TELERREPORTAJE PRESENTA LA ENTREVISTA CON EMANUEL SIVILLA LA ENTREVISTA Les comentaba yo, bueno, prácticamente desde la madrugada estamos en la cobertura una vez que ocurrieron los hechos, se empezó a surgir la información y nosotros aquí en TELERREPORTAJE XBT informarles una explosión se registró esta madrugada en la planta de producción de Café La Cabaña en la colonia Magisterial esto cimbró la ciudad de Villahermosa y activó el llamado de auxilio de bomberos, policía estatal, protección civil y de la Cruz Roja Mexicana vamos a saludar al director de protección civil, Mario Winsic ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, EMANUEL, gusto saludarte a ti al auditorio de TELERREPORTAJE como siempre Igualmente, Mauro, primero que todo, ¿cuál sería el preliminar que tienes después de esta explosión? Desde la madrugada alrededor de la 1.20 de la mañana recibimos el aviso de una explosión aquí en la colonia Magisterial en la calle Escaop, esquina con Ruiz Cortines por el carril de baja y bueno, hasta el momento el veritaje que llevamos es que al parecer una fuga de unos tanques estacionarios que tenía aquí esta empresa se compresionó el gas y probablemente con alguna chispa de corriente donde entró algún compresor de alguno de los centriadores que tenía generó una explosión muy impactante con una afectación de un radio de aproximadamente 400 metros estamos todavía en el proceso de peritaje porque todavía tenemos en uno de los tanques fuga de gas y se mantiene con una cortina de agua hasta que se pueda desfogar totalmente y poder realizar todo el peritaje la Fiscalía del Estado y la remoción de escombros porque prácticamente todo el edificio colapsó y uno de los edificios laterales también colapsó con un radio aproximadamente tenemos el primer impacto de 35 por 25 metros y se mantiene acordonada el área para evitar cualquier situación de peligro Mauro ¿se tiene la necesidad de evacuar a gente que está cerca de donde se dio este siniestro? Emanuel se evacuaron familias por prevención se evacuaron varias familias la mayoría que quiso obviamente con el impacto fue tan impresionante te comento que el impacto llegó hasta la colonia López Mateo en la primera cuadra hay edificios y casas que colapsaron sus cristales cruzó el impacto Ruiz Cortines fue una detonación muy fuerte te digo que casi un radio de 400 metros y obviamente todas las familias que viven alrededor de este impacto obviamente con el temor decidieron desalojar la mayoría de sus casos ¿el peligro ha pasado o todavía se corre riesgo de que pueda registrarse otra explosión? Bueno hay riesgo Emanuel porque te digo que todavía tenemos un tanque estacionario con fuga de gas lo tenemos controlado con una cortina de agua a través de los bomberos pero mientras no termine de desfogar pues obviamente existe un peligro y un riesgo por lo cual mantenemos alrededor de 150 metros a coordonada del área Bien por otro lado ¿hay algún reporte de víctimas o de lesionados derivado de esta explosión? Bueno hay dos señoras de la tercera edad con crisis una persona que fue lesionada con los cristales lo atendió la Cruz Roja y nada más en la parte del primer impacto en el edificio del edificio que colapsaron aparentemente no había nadie porque en la bodega según nos dicen el administrador no se quedaba nadie y en el edificio al lateral que es un laboratorio dental parece ser y que tampoco tenía personal sin embargo eso no lo podemos descartar hasta que no se haga una remoción de los escombros para determinar que encontramos ahí en el evento Emanuel En la transmisión en vivo que se tuvo esta madrugada desde el lugar de los hechos gente estuvo reportando que lo sintieron y hablaban de Atasta y hablaban del circuito Bicentenario y hablaban de Tabasco 2000 esto es la onda expansiva sacudió en serio en una gran parte de Villahermosa Mauro así es Emanuel te comento que a la López Mateos en la primer cuadra hay edificios y casas que fueron afectados en sus cristales ya te puedes imaginar cruzar todo Ruiz Cortines la onda expansiva fue muy amplia y obviamente se sintió en muchas colonias incluso hasta Casablanca hay reportes de que mucha gente sintió el movimiento y el impacto de esta onda explosiva Emanuel ahora en cuanto a las afectaciones se tiene algún problema con el distribuidor universidad y lo pregunto porque bueno cruza paso a desnivel está por la zona resultó afectado lo han podido verificar no Emanuel estamos todavía en el lugar de los hechos porque es el la tensión en lo que es el primer el primer cuadro del área de impacto hemos verificado nada más alrededor lo que tiene que ver con edificios y casas habitación ya peritaje también de protección civil se va a iniciar en el transcurso de unos minutos más en coordinación con protección civil municipal levantamiento de afectaciones a viviendas y edificios en la parte lateral de la primera cuadra y posteriormente pues obviamente estaremos revisando toda la infraestructura de Avenida Universidad y de los pasos de desnivel que a simple vista no hemos detectado te quiero comentar que en virtud de la vialidad se hizo limpieza en los dos carriles porque los dos carriles de alta de Luis Cortines fueron impactados con llenado con muchos cristales ya se hizo la limpieza con la coordinación municipal nos ayudó también el ejército y ya liberamos los dos carriles de alta el que va hacia el aeropuerto y el que viene del aeropuerto hacia el puerto de los monos ya se liberó la circulación tenemos nada más acordonada todo el área del carril de baja de la parte de Ruiz Cortines bien entonces lo que está en estos momentos cerrado únicamente son los carriles de baja de Ruiz Cortines es así si el carril de baja de Ruiz Cortines que va hacia Paseo Tabasco bien esa es la única vía que está cerrada por el momento ahora entiendo que ahorita era atender la emergencia de hecho resolver el tema del tanque que está todavía ahí pendiente por la situación que se está viviendo sin embargo algunos ya dicen por las afectaciones se solicitará una indemnización que procede en estos casos Mauro Winsic ahí obviamente la fiscalía hace el peritaje se harán los dictámenes correspondientes y obviamente las personas afectadas darán su denuncia ante la fiscalía y la empresa tendrá que responder por los daños ocasionados bien a qué hora se estiman que pudiera reabrirse la circulación en este carril de baja de Ruiz Cortines no considero que nos vamos a llevar hasta pasadito al mediodía porque primero tenemos que controlar la fuga que se queda pendiente de gas no podemos darnos de correr el riesgo de que abramos la circulación en el carril de baja y posteriormente tendrá que terminar superitaje la fiscalía y luego entrará comisión federal también tiene que restablecer hay varios postes que se cayeron y reactivar la energía eléctrica y todavía el municipio tiene que meter sus camiones de limpieza para levantar todos los escombros y maquinaria necesaria obviamente nos llevará probablemente el transcurso del día hasta la tarde de la tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.